en plena calle. Atento a esta tipa porque esto es un motivo más para estar en casa si quieres y hacer como el anciano de la Carla Galeote. Bueno pues atento al berrinche que se marca esta señorita por supuesto y no eres mi esquilito además ¿qué tiene que ver eso? por supuesto bueno ya terminó el vídeo y que sepáis que sabéis o sea yo cuando me puse cuando me puse este vídeo lo intenté ver o sea lo intenté escuchar sin verlo ¿sabéis lo que pensaba que era? yo pensaba que era un cerdo que lo estaban enviando al matadero tío por los gritos por los chillidos yo pensaba que era un cerdo que lo habían enviado al matadero os lo juro por mi vida pero bueno no era una chica estaba berreando fuertemente porque su novio no le hacía caso en lo que ella quería probablemente ¿vale? entonces su pareja ha ido y efectivamente la trata de callar de verdad es que yo no entiendo el nivel de infantilismo que ha implantado toda esta gentusa dentro de muchas personas de verdad que yo no lo entiendo por supuesto esto por supuesto esto es una red flag como una casa o sea esto de verdad que si algún día yo os lo digo a todo el hombre me da igual las ganas que tengáis de tener novia ¿vale? me da igual toda y cada una de las ganas que tengáis de tener novio me suda un huevo ¿vale? si os encontráis con una tipa como esta o con esta tipa algún día huid ¿vale? huid de verdad esto no vale la pena no vale la pena pero bueno ahora vamos a encontrar con otro tipo de personas con las que no vale la pena salir tampoco bueno hace unos días se hace un tweet viral ¿vale? se hace un tweet mega viral de hecho como veis tiene 4000 respuestas y 4000 citas y 12.000 me gusta por cierto no sé aquí viene los me gusta después de las burradas que se van a ver aquí a continuación bueno aquí comenta esta tipa lo siguiente por supuesto feminista ¿vale? por supuesto feminista porque este tipo de personas se les ve que es feminista si vais al perfil y dice lo siguiente esto entiendo que será una chica de colombia de por ahí ¿vale? y dice un tipo joda y joda para que nos veamos y me sale disque con que llégame a tal centro comercial no sea hijo de puta ¿vale? según he visto porque esta esta tipa esta tipa ha borrado los mensajes privados los pantallazos con los mensajes privados que tenía por whatsapp con este chico ¿vale? lo ha borrado y no no he podido rescatarlo a tiempo pero bueno más o menos era una conversación de un chico y una chica que se estaban conociendo y simplemente pues el chico pues oye tenía interés en conocerla tenía interés en quedar con ella y les dice que que se vean en un centro comercial ¿no? te dice oye vamos a quedar tú y yo en un punto intermedio ¿no? vamos a quedar en un centro comercial tal y nos vemos y ya pues oye pues que sea lo que tenga que ser ¿no? bueno pues la cosa es que la tipa lo que quería es que ese chico que estaba conociendo se llegase a por ella a su casa y luego la llevara a donde sea ¿vale? y ojo que esto muy probablemente sería la primera cita la primera cita bueno vamos a ver aquí lo que vemos de trozo de compensación vamos a primero espérate que todavía estoy al final directamente pero yo debo opinar una serie de cosas vamos a ver la primera es que una persona una persona tiene que tener siempre una aspiración en la vida aunque sea yo que sea aunque sea llegar a algo mínimo tiene que llegar a algo mínimo ¿vale? eso lo primero por supuesto lo segundo es que tampoco como vuelvo a decir lo de antes lo que he hablado sobre el techo de cristal y todo eso eso no justifica que tú no tengas que trabajar y que no tengas que aportar nada de dinero tú también tienes que aportar igual que igual que la otra persona eso es en segundo lugar en tercer lugar somos seres humanos y los seres humanos tenemos extremidades se llaman piernas y tú puedes andar y mover el culo un poquito ¿vale? porque si no mueves el culo de una silla se te queda culo carpeta ¿vale? se te queda el culo de carpeta bien y la verdad es que eso está muy feo ¿vale? a la gente queremos intentar tener un culito así un poquito ¿no? un poquito así redondito no un culo carpeta bueno y luego también otro tema nene es que si yo voy a mantener una primera cita con una persona evidentemente tengo que buscar un sitio que sea neutro ¿por qué? porque hombre si estás conociendo una persona a través de whatsapp y todavía no la has visto pues tienes que quedar con ella en un punto intermedio porque corre el riesgo de que por ejemplo sea un delincuente ¿vale? y bueno pues quede contigo y decida robarte o robarte más violinizarte o violinizarte o lo peor de lo peor ¿vale? puede ocurrir cualquier cosa porque además esta chica yo tengo entendido que es de Colombia y ya sabéis cómo está el tema también también os lo digo el tema de bueno el tema también hay un tema muy serio con muchos lugares también lo hay aquí en España por supuesto también pero es verdad que hay por ahora en menor medida ¿vale? por ahora bueno y efectivamente bueno por supuesto también estamos hablando de que automáticamente si tú vas a quedar con ella tienes que tener coche por supuesto si no tienes coche no puedes quedar con ella olvídate de ella ¿vale? olvídate de ella para siempre bien bueno pues finalmente dice además usted que llegue a tal lado a mí no me gusta eso si me van a invitar me recogen y me llevan no es nos vemos en X lado esto es lo que le contesta a ella y él le dice por supuesto como veis el chico muy bien basadísimo por supuesto muy basado le dice au bebé bueno te mando un abracito gigante me queda difícil así pero te entiendo como así es cuestión de gusto y dice ella es cuestión de educación no es cuestión de no tener la cara dura bien pues aquí de hecho podéis ver precisamente lo que son los comentarios y dice precisamente aquí lo grave no es que no hayas querido salir con él lo verdaderamente malo es que hayas decidido que es buena idea subir esto pensando que tu forma de ver la situación es la correcta y la del chico es un completo desastre él fue educado tú estás siendo inmadura y es eso es estos berrinches como veis como el de la chica de antes estos berrinches tipo niña tipo niña grande que tienen algunas personas y es que vuelvo a decir vamos a ver una cosa es ser educado o ser cortés y otra cosa es directamente que es que ya hay que ponerte yo que sé ya hay que sacarte en brazos es que ya estás sacarte en brazos pero bueno bien de malas en mis redes yo subo lo que se me dé la perra gana vale y como veis aquí dice y yo te respondo no es delito comentarte o quieras que te pague el uber para que venga y decirte el comentario en persona y se descojona pues basadísimo también este chico también comentándole por supuesto aquí también bueno aquí hay alguna también alguna tarada que dice que el chiste se cuenta solo piensan que publica solo por aprobación jajajaja bueno como veis efectivamente bueno imagina tener que pagar un uber hasta su casa otro al sitio donde van otro de vuelta a su casa y otro de vuelta a la casa de uno por caballer por caballerosidad peor aún que le digan a uno hijo de puta por pedirles que como mínimo se desplacen al lugar tiene huevos y como veis aquí le contesta ella positivo para tacaño como veis todas sus todas sus respuestas súper infantiles vale luego de vez en cuando tira un poco de la jerga esta zurda pero todo todo así vale todo súper infantil positiva para mujer que no es capaz de ser autosuficiente tengo mi medio de transporte no necesito salir con idiota para eso voy por una amiga y la paso mejor bueno y porque y para qué le haces perder tiempo al chico bien como veis aquí todo comentario por supuesto la mayoría de los comentarios defendiendo al chico bueno aquí como veis le dice este chico vacílate un taxista que te lleve a donde quiera ya tengo sapo como veis insultando además los insultos por supuesto súper infantiles sapo feo incel el típico no el típico los típicos comentarios infantiles cuando ya no sabes cómo argumentar algo contra alguien vale esto es el típico no bueno bien aquí otro le dice otro basado como veis le dice mucha aquí hablando que el man es un tacaño no pues no tienen ni para pagar un taxi y van a venir aquí a hablarnos de pobreza como veis el que invita paga jajaja otro inculeable pero vamos a ver es que no se dan cuenta tío no no se dan cuenta que es que aparte el que invita paga no no es que esto es una cita y tú pactas con la otra persona salir consciente salir con la otra persona es un es una cosa de mutuo acuerdo no no creo que sea algo pero bueno como veis esta chica luego también por ejemplo hay personas que le dicen por supuesto está la de la bandera de palestina y toda esta gente vale toda esta gente que le gusta carla galeote toda esta bueno como veis le voy a decir algo y es que la mayoría de manes son 10 veces más atento y caballerosos de lo normal cuando apenas están en etapa de conquista y sin esa etapa no se toman la mínima molestia de ir a recogerla le espera una vida de carencia pero vamos a ver tú me estás mezclando el tocino con la velocidad alma de cántaro vamos a ver se trata de que él por lo que sea pues incluso a lo mejor se ha podido ofrecer y simplemente le ha aplicado un filtro para ponerle alguna excusa vale yo yo por lo que veo esta es como una especie de excusa pero bueno como veis hay un montón os digo podéis mirar la cita de este tweet hay un montón hay un montón de charo de y de carens defendiendo a esta tipa pero también hay otro montón de gente basada diciéndole que tiene mucha cara que es lo que yo más o menos pienso también pero bueno gente lo dicho esto es lo que ha pasado con esta tipa y bueno ahora sí vamos a ver el último tema antes de empezar ya con lo que es la pinicap vale porque ya sabéis que hoy corremos la pinicap hoy me vais a ver un poco en modo dark souls porque porque hoy vamos a correr con un coche muy difícil os aseguro que si salimos vivos de ahí puntuamos os lo digo ya vale os lo digo vamos a correr con un coche impresionante es un coche dificilísimo de pilota es un coche muy jodido de verdad bueno pues ya sabéis ayer lo que pasó con carla galeote con el con carla pajote a partir de ahora ya es carla pajote y lo que pasó nene ya sabéis que bueno que esta chica pues cogió y grabó a un señor anciano que a lo mejor el hombre pues se habría dejado la ventana abierta o la persiana la persiana arriba o vete tú a saber y pilló al señor de espalda pues dándole a la zambomba que es como he bautizado yo al vídeo en youtube vale si queréis pero en youtube el vídeo está ahí el vídeo de la zambomba vale del señor anciano tocándose la zambomba bueno pues la cosa es que bueno pues esta señorita no tuvo otra cosa que coger siendo abogada supuestamente o estudiando derecho yo no sé qué es lo que y grabó al señor anciano ahí dándole a la zambomba y luego no tuvo otra cosa que bueno aparte de observarlo 15 minutos que yo no sé para qué observas tú a una persona 15 minutos ahí dándole no le veo sentido de verdad si tú te sientes incómoda pues puedes coger y meterte dentro de casa o mirar por otra ventana yo creo que sé pueden hacer miles de cosas pero no tú te has quedado 15 minutos mirando bueno pues coge lo graba que por supuesto es algo ilegal y luego también pues aparte de que sea algo ilegal grabarlo ya el siguiente nivel pues fue publicarlo en tiktok luego lo borró pero que lo publicó en tiktok con todo su su beso bueno con todo su por donde se por donde se da con los satisfied